Parece que nada podría calmar el llanto de esta pequeña. Sin embargo, cuando pone su música favorita, todo cambia. Y es que la melodía tiene un efecto tan increíble en los niños, que muchas veces termina siendo gracioso. ¡Gracias! Observe cómo esta criatura se mostraba incómoda y no quería viajar en automóvil. Ya estaba en plena pataleta, pero al escuchar un tema de Bob Marley, santo remedio. ¡Gracias! Algunos llevan el metal en la sangre, como este chiquitín que se calma con rock pesado. Vea cómo cambia el ánimo de este niño cada vez que ponen o sacan su hit favorito. Pero la música no solo sirve para calmar, también puede usarse como un excelente despertador. Estos pequeños quieren bailar de inmediato, cada vez que suenan sus temas preferidos. Pero ni piense que solo los pequeños reaccionan de forma inusual ante la música, pues los adultos también pueden comportarse de forma inesperada. Seguimos con tickles de árbol de enano, en la ciudad de de todas las áreas. Sonido, sonido. Sonido, sonido! Sonido, sonido, sonido. Sonido, sonido, sonido. Sonido, sonido. Sonido, sonido. Dona más gasolina Puta de gasolina Dona más gasolina Cuta de gasolina Dona más gasolina